Para PF Sports estamos con Emilio Bielman, jugador del club 8 de diciembre. ¿Cómo estás Emilio? Bien, bien. Después del partido amistoso, suelto y estamos soltando de a poquito. Seguimos entrenando. Como dijo el profe, el resultado no importa tanto. Pero hay que seguir trabajando, como dijo en la derrota. Se ven las falencias que tenemos y a seguir mejorando. Importante entonces el amistoso para corregir los errores. Sí, claro que sí. Más importante es la derrota, como te dije. Se nota la falencia del equipo. Pero vamos a seguir trabajando y esto recién empieza, como dijo, y a mejorar. En lo personal, ¿qué crees que faltó al equipo hoy? En lo personal falta un poquitito. Como un equipo nuevo, nos falta conocernos mejor. Y un poquito más de resistencia en la parte aeróbica. Nos ahogamos un poco. Nos fuimos soltando en el segundo tiempo, pero ya el resultado estaba muy abultado. Físicamente, ¿cómo te sentiste en el partido? Y físicamente, hablando sinceramente, estoy en un 60% más o menos a comparación del año pasado. Pero vamos a seguir trabajando y eso se va a mejorar. Saliendo recién de una pretemporada dura y por eso es que se está soltando recién el equipo ahora. Sí, así mismo estuvimos trabajando dos semanas de seguido, sin descanso. Y la verdad que se siente el rigor del trabajo físico. Ahora el equipo le costó un poquito en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo como que se fue asentando mejor. Sí, así mismo. Como te dije al comienzo, estuvimos un poquito duro. No nos conocíamos en la cancha, pero luego ya se fue soltando el equipo. Y con el transcurrido partido, eso va a ir mejorando. Bueno, y a trabajar entonces la semana para lo que va a ser el campeonato que ya está a las puertas. Así mismo. El miércoles tenemos otro partido amistoso con Barrio Guarni. Un rival un poquito más fuerte y no queda más de que trabajar y a seguir mejorando. Te agradecemos el tiempo, Emilio. Dale, dale a usted. Bien, ahí teníamos las palabras de Emilio Bielman, jugador del Club 8 de Diciembre para PF Sports.